Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, aspirante al Senado por Movimiento Ciudadano en la línea. ¿Cómo está, Luis Donaldo? Qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Susana? Gracias, Luis, a ver, pues nos quedamos pendientes con muchos temas, en este país pasan muchas cosas, Luis, pero nos quedamos pendientes con esta petición que tú hacías al presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, indultar al asesino confeso de tu padre, Mario Aburto, dejar de usar el tema como un botín político cada vez que hay elecciones, y poco se entendió, Luis, cuál era la petición que estabas haciendo, poco se comprende cómo el hijo de una persona que fue asesinada podría pedir que perdonaran al responsable de su muerte. ¿Cómo lo entiendes tú, Luis Donaldo, de qué se trata esta propuesta? Tenemos el día de hoy una una realidad. Estamos atendiendo noticias por un asunto hace 30 años, distrayéndonos de noticias que suceden el día de hoy. Es decir, el día de hoy, todos los días, lo vemos tú misma, lo lo comunicas también aquí en este espacio. Vemos tantas familias que precisamente lo que están exigiendo y lo que están pidiendo y lo que nos exigen a todos los que estamos en una posición de servicio público es que les hagamos caso, que los apoyemos, y en muchas ocasiones también que les ayudemos a encontrar justicia. Y de eso se trata. Se trata también de que el trabajo que hacemos el día de hoy, que las funciones que ejecutamos el día de hoy lo hagamos con mucho respeto. Con mucho respeto a la investidura que la gente nos está prestando. Entonces no se trata de entrar a un tema de venganzas o de remanchismos políticos. Se trata de justicia, se trata de no traicionar esa confianza de la gente, y sobre todo se trata de que las cosas que hacemos, sobre todo cuando tenemos un micrófono público, pues lo hagamos con muchísimo, muchísimo cuidado y muchísimo respeto, porque no, no es un circo esto. Es como un momento muy importante de, ¿cómo te diré?, de apaciguar al país, hablábamos de todas las agresiones, adjetivos calificativos en redes, en persona, acusaciones, todo, hace tanto ruido este país todo el tiempo, que nos da poca oportunidad de pensar y reflexionar, y por eso tu voz vino como, como un descanso, Luis Donaldo, todos nos volteamos a ver diciendo, ¿qué dijo Luis Donaldo Colosio? ¿Perdona al asesino de su padre? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegaste tú ahí, Luis Donaldo? Porque para pedir el perdón judicial, digamos, de este sujeto, pues primero tuvo que haber pasado por un perdón personal. Yo hace muchos años, también lo comuniqué públicamente, se lo, se lo di. Y de nuevo, al final del día te digo, se trata esto de justicia, no de venganza. Y eso es lo que, de eso se trata lo que dije. O sea, saliéndonos del caso de mi padre, porque realmente no se trata de eso. Lo que yo dije se trata de, pues ahora sí que, un poquito de madurez y de de sanación a nivel nacional. Tenemos muchas situaciones así. Muchos niños que pues que no tienen a un padre o una madre porque la violencia de este país les alcanzó. Así es, así es, Luis Donaldo. Y necesitamos entrar a un a un serio periodo, te digo, de de reconstrucción nacional. Y necesitamos empezar por algunas, algún lado. Dejar de de mirar al pasado como una tragedia insuperable y como algo que nos que nos causa tanto dolor, pero también tanto odio, tanto resentimiento. Y por algún lado tenemos que empezar. Entonces yo propongo empezar por aquí. Vamos a vamos a vamos a dar realmente una un ejercicio de sanación, pero sobre todo también de de construcción hacia el futuro. Y no podemos estar realmente construyendo un buen futuro si no soltamos el pasado. Pues mira, Luis Donaldo, qué importante soltar, soltar el pasado. Ya se ya se juzgó el caso. Este sujeto pues está en prisión, probablemente salga en marzo una vez que concluya, como ya hemos explicado por muchas razones y cuestiones de ley, de ley, concluya su sentencia, pero dejar el pasado y atender el presente, que es realmente preocupante. Las marcas de los desaparecidos, los huérfanos de la violencia, las víctimas post-COVID, un montón de temas que tenemos que atender en el presente, y esto es lo que tú propones, Luis Donaldo, y vas a ser parte, protagonista en la próxima legislatura, en el Senado de la República, vas a ser protagonista de este empuje, por este cambio. Si Dios nos presta vida, así será. Así será. Te van a tocar probablemente todas estas iniciativas que que vaya a proponer el presidente López Obrador, ¿cómo las ves así en un primer vistazo con lo que ha trascendido de las propuestas del presidente, Luis? Tendría que estudiarlas ya a detalle, pero pues tenlo por seguro que habrá alguna de ellas que tendrán que tener alguna revisión. Tendrán que revisarlas, porque te va a tocar discutirlas ahí con tus pares diputados, y luego ya en la Cámara de Senadores. Así es. ¿Estás ilusionado, estás contento de que vayas a sumarte a la Cámara Alta? Es la verdad algo muy bonito para mí. Lo digo con mucho entusiasmo y respeto para el cargo, pero también con un elemento de nostalgia. Mi padre también fue senador en su momento, mi abuelo después también fue senador. Entonces, es algo que incluso a nivel personal y familiar me entusiasma poderme parar en el mismo recinto donde estuvieran ellos. Tu padre también aspiró a la presidencia, Luis, ¿te ves ahí? Pues ahorita vamos para el Senado y Dios mediante nos vaya muy bien para llegar. Bueno, hoy en Monterrey, pues está ahí Mariana Rodríguez, como pues candidata ya por Movimiento Ciudadano, ¿te gusta la idea de que sea una mujer, que sea Mariana quien tome las riendas de la capital de Nuevo León, una vez pasado el proceso electoral, evidentemente? Mariana Rodríguez es una mujer exageradamente preparada, profesional y con una larga historia de trabajo y de éxito. Y estoy convencido también que con todo lo que hemos trabajado en estos tres años en la ciudad de Monterrey, hemos sentado a las bases para que tenga también un extraordinario mandato estos próximos tres años. Bueno, Luis, pues queríamos hablar contigo, fíjate, como una pausa, vamos a respirar, vamos a pensar que no todo tiene que ser gritos, provocaciones, que no todo tiene que ser ruido. Sí se puede pensar en un país desde la reflexión, desde el perdón y viendo el presente y el futuro. Esta pausa, esta posibilidad nos la regalaste tú al decir, indulten a este sujeto y ya, demos de la vuelta, sigamos adelante. Esa es una posibilidad que tendríamos que revisar a fondo en este país tan golpeado, tan adolorido. Claro que se puede. Tienes un ejemplo de cómo se puede. Y es algo difícil a veces. Yo sé y lo reconozco, pero también un mensaje para toda la gente es que sí se puede dar esa vuelta de hoja, sí se puede dar ese carpetazo, sí se puede encontrar la fuerza, porque la tenemos. ¿Tú te sientes? Encontrar la fuerza para decir, vamos por lo que sigue y permitirnos que esas partes tan álgidas de nuestra historia sean eso, nuestra historia, pero que no se conviertan en nuestra perpetuidad. Una historia que evidentemente Luis Donaldo Colosio, pues, dio un giro de 180 grados en la historia de un país, una situación sumamente grave, la que se registró aquí el día de marzo de 1994, pero pues ni qué decir lo que significó para tu familia. Y desde ahí, tú me dices esto, 30 años después, estás en paz, tu familia está en paz. Y esto no significa que estés pidiendo que se violen las leyes o que no haya justicia completa contra el asesino. Estás pidiendo que 30 años después demos el siguiente paso. Exacto. México merece el paso. Bueno, pues mucha suerte, Luis Donaldo. Muchas gracias por conversar, pero sobre todo por reflexionar con nosotros, por llevarnos a este escenario que también es posible, el del perdón, el de la justicia restaurativa y muchos otros conceptos que hemos dejado de lado en un país tan violento, tan convulsionado y tan polarizado hoy como México. Muchas gracias a Susana. Gracias y bueno, pues nos estaremos viendo pronto, espero. Gracias.